Saludos palanguitas, saben que estamos al tiro Y estamos a esta demoración, sabemos el objetivo Así que vivimos allí, así no se confía en regla importante Ya con esta manera, que mis enemigos no hagan tan guardar Seguimos adelante, para después ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, what's going on! oh está buena buena oh se limpió y Vamos a poner las esposas. Toma suya rata. Come on, come on. Reload. Don't start. To get up by me, bueh. To get up by me, bueh. Lovely. I named this bitch. I'll go tranquille. All right, let me go back to my playlist. Oh, I gotta save that song too. Forget about this. Where was I? I don't know. All right. I'm coming. Wow. Buena, you checkmate. Phantom. ¡Gracias!